Mi hijo estuvo encarcelado tres años, después salió al sueldo, pero claro, fueron tres años muy duros, muy duros en los que no me dejó ir a verme, porque yo estaba donde estaba. Hoy en día, tienen los hijos, no los conozco porque los veo en la calle, pero no tenemos relación, no quieres saber nada de mí, por eso digo que algo es difícil de hacer mal, mal de mi mamá, porque le dolió mucho. Y así estamos. ¿Víctima de qué? ¿De lo que me ha tocado hoy día? No lo sé, pero si algo me duele, es lo de mi hijo y no va a tener solución.